A mí no me va a hacer queso, linda, linda, póngasela, póngasela, linda. A mí no me va a hacer queso. Usted es samplisista. Usted es samplisista. Vamos a hacer la prueba si es samplisista. Venga acá, mami. Venga acá, mami. Pero ve. Oiga aquí. ¿Qué dice usted? Bajárala. Aquí, ¿verdad? Díganme, ¿cuál fue el jugador del Deportivo Zapisa que se acaba de retirar que usaba la camiseta número 10? Uno. Alonso Solis. Es un año pasado, es el teto, mi amor. Pero usaban mucho. A vos. Sí, con usted, sí, con usted. Bien. Unas ciencias, listo, listo. Unas ciencias. Unas ciencias, listo. Unas ciencias. Unas ciencias. Unas ciencias. ¿Dónde están los saprisistas? Unas ciencias. Unas ciencias. Unas ciencias. Díganme, ¿qué agresa el primer o, ya estamos listos para el maestro? Exacto. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Qué fue, papi? Cinco minutos. Venga acá. Venga acá. ¿Usted quiere ganar? Claro. ¿Usted quiere ganar? Oye, ¿quién es eso? Papi lo encontró, papi. Papi lo encontró. Ven aquí, mi cabrón y mi cabrón. Oye, Forsi. ¿Qué? Estás. Estás. ¿Sabe quién se gana la estrada? ¿Quién se la va a dar a él? Posto. Forsi. Que aquí tenga el llavero con más llaves. Llavero con más llaves. Venga, el llavero con bastante llave. Venga. Venga, ¿qué? La solución. Venga, ahí. Llavero con más llaves. Venga, venga, venga. Venga, mi hermano. Suba, 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 suba al escenario. Cuéntate para allá. ¿Aquí? A ver, ¿quién más? ¿Quién anda más llaves? ¿Quién? ¿Quién anda más llaves? Nadie. Oiga. Oiga. Mire. Oiga, mi amor. Usted no vive. Posto. Ella no vive, se esconde. Oiga. 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 Cuántas? Oiga. Oiga. No podemos salir...